Haciéndole favor a otra serie Bueno vamos a iniciar con el juego Ya Tania Bueno vamos a iniciar A la cuenta de 1,2,3 Toquen esa escoba a techo Toquenla Toquenla Agárrate bien 1,2,3 1,2,3 Que desgracia machucha Mira jaja Dale word que te toca Se habla ingles por eso No puede leer mucho esto Dice acá Hay que ser justo porque dice Hacerme el beso negro Nos pusose de verdad Qué nos puso Ah perdon ese fue beso ves que no le ves a techo beso a el le parece ves que no le ves a techo lo que le he tocado a Leian si yo sabia ve tampoco asi en el cachete pero a mi me gusta romantico anda buscando a tu romantica voltea a ver para alla y cerra la barba tampoco asi aqui ve ya wey no pero vos dijiste romantico como a pierda oi lo que esta diciendo pierda 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 ya Joel te toca tener el telefono a el le toca a el le toca tener eso si hay que ser justo a vos te toca venirte para aca no lo voy a mover yo aqui mismo me voy a quedar no pongase asi su miedo agarre para que se vean para abajo necesitamos que se vean ellos no arriba vaya vamos a iniciar ya te echo poris poris vaya una dos tres mira 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 como la vieta mira no la vieta no 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 vea me venga yo solo la suelto Tania no pero asi tampoco bien una dos tres Tati, hagamos una prueba más Los tres han perdido ya Los tres perdieron Lo que pasa es que por estar aquí atentos Ponen la escoba así Es que por eso, mira la Tati como estaba Aquí estaba, estaba más en la casa Y vos también, ya encima me vale No, nada, ya si no Así como yo cumplí mis retos Así van a ir a cumplir ahorita Y así como te valimos una Te lo pagamos una de otra Sí, pero todavía no Nosotros queremos seguir jugando A los tres se les cayó Vamos pues ya, comencemos otra Igual, igual, sí Se los cayó a los tres, correcto Pero si te cayó vos antes, primero Te la valimos Sí ¿Se te cayó vos primero, sí o no? Sí, es verdad Es que sí Es verdad Se te cayó de primero, sí Te valimos, te devolvimos ¿Cuándo se me cayó a mí? Hace poquito se te cayó, hija Y la devolvimos, ahorita se la cayó a los tres Es que están ahí, no se acuerda Es que vos, 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 los chicas A mí no se me ha caído, no jodas Y vos, solo para estar agarrado No, nada, los tres Se te cayó aquí Sáquen los papeles y terminamos con un juego rápido No, no, no No, a la Yancy y a ella le gustan hacer los leños A mí no se me ha caído Por una vez que la haces leños, mira como queda la parada ¿Dónde estaba la Yancy y va que haya estado? Rápido, rápido, vaya Ve que se puede dejar parada Ah, pero mira Ya van todas las oportunidades Aquí nadie, hoy está ahí, nadie se cerró Se sabe colocar la vieja Espérate, espérate Eso es lo que digo yo, mira Mira pues, pierdo nada Está con esta, por eso la escoba ya está para abajo Hay que estar con los pies en el círculo Una Ahí Una, dos, tres Una, dos, tres Ya, pero yo para abajo No, es que ella, es la que lo hace No, 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 no se vale Vamos a ver otra ronda, solo a los otros tres Y dejémosle a ella, ella tiene un retorno Ya Y discúlpeme su pico Pero esto es uno Una, dos, tres El más perro es este, el más perro es este Una, dos, tres Voy a disfrutar cuando se les caiga Mira, ve, ve, tiene problema No, 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 no Porque me hiciste que lo estuviera No, 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 no Es que ya está Aquí está, ya No, ahí se jala, ahí a todos Ahí se jala ¿Cómo? Pero ¿y cómo? Dice, ya llevamos un reto No, primero cumplan Después la moja No, ajen ya No, ahorita, ahorita Ya, ahorita mismo Va, ahorita vemos quién la deja caer Uno, dos, tres Va Gane Gane Y fue Están, me loco Voy a yo primero Voy a yo primero Calzón chino Me vale Calzón chino Peor hacer otro reto Cocino Quitarse el calzón Jensi, pero No, aquí Bueno, entonces Decirle a los bichos Ay, no, chupar una oreja Me tocó La tuya va a chupar ¿Qué dices? Poneme otra cosa Quiero ver No, esto era para los bichos Intercambiar un papel con Pero si yo no quiero De hecho O con los míos Hay hasta uno ¿Dónde agarró qué? ¿Cómo me voy a quitar? Y si es el árbol de caballo No lo voy a cambiar Pero la Tania Tiene otro papelito ¿Qué? ¿No tienes otro papel? Es agua, está sanita Es agua, no, no está chuca Y ahí yo la lavé Lo levé Ahí pa' qué le metes a sacarte Los caballos no tienen nada Ah ¿Caballos no tienen nada? No, no, ya la cambié De verdad Mira, es Me corta Agua más chucas Ha tomado yo Porque me ha estado miado Va a ir Si no vas a tomar agua chuca Pongan esa prueba Que tome miado Que le agarre así Que me lleve este Tome Que tome este Y si es yo Usted tiene que ir a decir Ah, no, bueno Ay, pero Vos pediste este Para afuera Vos lo te conozco Alta No, no, no Sí, pero afuera Fuera de cámara Magica Fuera de cámara Fuera de cámara Fuera de cámara Te lo prometo Que sí Fuera de cámara Fuera de cámara Fuera de cámara Ahí, ahí no me voy a criticar Sí Es que el baño Ya cambiamos con techo No, yo no cambié Y este que te han agotado No, ese no sirve Este, ¿qué sirve? La tana Le tocó ¿Y este ya? Miren lo que me está Está bien De hecho nos pidió De hecho nos pidió No, para cumplirlo No, ya sí Ya sí, ¿qué le cambiamos con techo? Yo no cambié No, adiós No, adiós No, adiós No, ya sí Este no era el mío El de echarse agua Bacalajate agua encima era Madre, ¿y cuál era? ¿Cuál era este? Este, el mío Bueno, ¿y el mío qué no agarraba? Aguachuca A mí me tocaba uno Echarse bacalajate agua encima Espérate Ah, bueno, te tocaba ese señal Madre, el mío no era ese Bien, ese Ahí el papel le botado, pues No, miren, no era el mío Ese señal El pirúrgino a mí El de la Tania No sé si me intercambió No, es que no cambié Ella me lo quitó El otro me tocaba Echarme dos bacalajas de agua ¿Quién dice? A mí En el otro Ajá, pero no me aparece ahí Ahí está uno, mi mamá Bueno, entonces Andá echaste el agua Y yo no lo he pelado a nadie ¿Sí no lo he cambiado? Pero, pero no me tocó el reto Mira, estupido Tania, ¿vos te tocó este reto? ¿Sí? Mira, esta no era tampoco Tania, pero yo te lo dije A ti no me hizo ¿Qué cosa no hace? Vaya, ¿por qué no? Quiero ver ahí Los dos Tania, ¿cómo lo voy a enseñar aquí, vos? No, te voy a decir una cosa Háganlo los dos Porque los dos han perdido Sí, tú me enseñaron en cámara Él lo propuso Y dijo que lo iba a hacer Tania, pero yo no Yo no dije Sí, sí Solo levanta este medio Y es cierro No, yo no voy a enseñar eso Solo acá No, no, que no lo enseñe ¿Vos crees que es túpida? Solo yo no voy a enseñar eso Y si por querer, no sé Enojémonos o que no sé ¿Qué pensáis? Pero eso no lo voy a hacer yo De hecho, tú vas a hacerlo vos En vez de ella Porque vos lo propuso Vaya, él mismo dijo Yo me voy a pelear las nalgas Como mierda Va que Te van a ver el gran Tania, Tania Va que Él mismo dijo Que se iba a pelear las nalgas Sí, él lo dijo Alguien dice Tania Tania Porque él mismo lo dijo Él mismo lo notó También descansó en chino a mi ¿Aquí me lo pueden hacer a mi? No, mira, ¿saben qué? Dejen ese papelito Si alguno de los dos vuelve a perder No, no, yo no Porque yo sé que vamos a perder No, ya Techo Techo, te prometo Allá Dale un besito Espera La ropa Pero por allá Ya sí que se ponga romántico Esta cosa Sensual Ponele música sensual A la hora de bajar Música sensual Movimiento sexy Y comienza a menear Menea Sabesito para abajo Jajaja Estas van a enseñar a las nalgas ¿Qué oferta? Jajaja No, me voy a enseñar ¿Qué le dijiste que le iba a hacer? Él mismo Mira Pero desde lejos Desde aquí Desde aquí grabar Y ahí va a buscar Ah, pero no lo acerqué Música sensual No lo acercaron Música sensual Espérate pues Techo, pero así no Pero que vea Porque si no es No, no se ve nada Ay, Dios Techo no se ve nada Alfredo Larín Chulón Sale vos No se ve nada No se ve techo Nadita de vio no se ve nada Y no quiero Tan bonito que te vea eso Barrifeémoslo Barrifeémoslo, Tania No, yo no voy a rifar eso Porque yo no lo propuse Y yo ya te dije Que yo no puedo hacer eso Anda a mostrarlo vos Vamos a ver si te va a gustar No, vos solo te ves Yo soy mujer Él es hombre Hay una gran diferencia Vaya Vamos a jugar otra vez Y vamos a rifar los tres papeles No, eso no Mejor cambien ese reto Pero ese otro Lo vamos a cambiar Techo ¿Por qué? Porque vos lo ibas a hacer Ah, sí, claro Como siempre A mí perjudicaba Vos nunca Él mismo ha dicho Que no hable nada Porque vos mismo dijiste Yo lo hago Dijo Y él mismo lo notó Pues ahora jodas Pero no lo has hecho Yo voy a hacer este Yo voy a cumplir este Yanzi Caso en chino Dice aquí Descartemos este Porque Uy Le enseñó Casi enseñó Todo A mí no le pegue A mí no le pegue Ahora te toca Yo no Porque Yo no Te le has dicho Que no Porque Porque yo No he anotado Habayuncada Solo eran para los hombres Eso Te toca Pero como yo Tampoco Yo estaba grabando Yo no hice nada De eso Yo no he perdido Pues ahora le toco Deme el papelito Y mi calzón chino No me lo van a hacer No es que lo van a cambiar Así ya no se vale No comas acate Pues vos Es que Ay de la tos Te la acuerdas Te acuerdas de hacer A esta llana Calzón chino ¿Quién crees que te lo hago? De la tos No sé Vos Vaya Hágaselo sin piedad Vaya pero no me voy a subir El vestido O el agua Agarra el calzón No Pasa el chino Vaya No mi amor No yo no Encima el vestido Se agarra Encima del vestido Encima del vestido Después No como enseñar las nalgas Sino quise enseñar las nalgas Ajá No mire Tatiana No 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 con el vestido No le van a hacer Tania Para allá Tania Tania